Hoy en el Block Street, por fin, la fruta Ice, o sea, la fruta y el X-PES Vamos a explotar al máximo, pibes ¡Kikoku! ¡Plim! Y después vamos a explotar la fruta Con todas sus habilidades, todo al máximo, pues chicos Y al final, un PvP bien psicópata Los más épicos de la historia del anime Ahora sí, vamos con el video Y chicos, venimos otra vez al o no, o no video Hoy, hoy, vamos a explotar, como dije en el inicio, a la Ice O sea, la contra de esta fruta La fruta fracaso, la fruta, la fruta éxito Ah, la tengo por acá ¿La tengo? No lo tengo, chicos Así que, lo primero que vamos a hacer es tradear una frutita Vamos a buscar la fruta Ice Y de repente me lo toca ¡Oh, que es Mickey Mouse! ¿O es todo? ¿Por qué está en el Block Street? ¿No, parche? Puta, me dio la pica Opa, tradear pez Mickey Mouse ¡Qué gran culo! A ver, amiguito, ¿tienes la Ice o no tienes la Ice? Ahí está Ahora, vamos a darle esta fruta ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Oscuridad! ¡Oscuro! Sí, con esto comenzamos nuestra aventura Y no hay aventura más chévere que estar con nuestro amigo el Suavecito Bueno, chicos, acá están nuestro amigo Suavecito Acá tal hemos llamado Para comenzar con la aventura de la homosexualidad con Suavecito Suavecito es el rey de Mickey Mouse Chicos, vamos a comenzar a despertar a la puta Esta fruta de mierda Pero me voy a comer Yo primero lo tengo Llamaré Caramelito, qué rico es eso Y pues la Ice tiene muchas habilidades Así que tenemos que hacer muchas cosas Primero Despertar todas sus habilidades Porque No sé por qué Nunca desperté la Ice Nunca la vi Nunca la usé Es una fruta que desconozco Pero sí sé que hay que pelearle a esta fruta En el esto ¡Oh, Mickey Mouse! ¿Qué estás haciendo? Esta fruta se le juega en el aire, weón Así que nuestros ¿Cómo van a salir? Si la gente quiere estar en el suelo Así que Vamos a hacer una llamadita Al Al ¡Oh! ¡Oh! Bien, chicos Eh, XD No se grabó la dos de Sabecito Así que vamos a hacer todo de nuevo Porque está hablando como imbécil Así que de nuevo Voy a comerme la Ya, como no se grabó Chévere Entonces vamos a estar comiendo Toda esta mierda de nuevo Comer Bien, chicos En la raya Lo hicimos todo Despertamos con Sabecito Toda la raíz Estaba increíble Puta madre Ahora soy Frosono Son las once de la noche Y puta madre Esto se tiene que grabar para mañana Ya, la Z Vamos a ver Esta va tiene cinco habilidades Eh, tiene cien de maestría O sea, no, no cuesta mucho despertarla O sea, desbloquea su habilidad No cuesta tanto Las que sí se sufren Son las de habilidades de 350 Son una mierda Esas Por esta no Esta solo tiene cien maestrías Así que Voy a presentar las habilidades Que vamos a usar La Z Con un vientito La oleada glacial Tipo de stun creo que es El dragón congela Es como la V Congela un poquito Todo literal Todo congela Pues sí La V Es el absoluto Con esta weá Tenemos que combiar Así que no sé Qué carajo vamos a hacer Y la F es puta Esto no mapes Así que chicos Esto como ya despertábamos Y suecito ya se fue a dormir O sea Suecito duerme temprano Suecito es un gay Así que Ahora está haciendo esto De nuevo Ah mierda Por la hueva O concha tu mare Tu mare Así que Vamos a randomizar una frotex A ver La fruta que nos toca Es La Fruta Fruta pájaro Así que en este video Consta de Buscar PVPs Ya Así que vamos a buscar PVPs No sé ni un combo No sé cómo se combía Creo que voy a combiar Con la Así que voy a estar jugando Con la Curse Dual Katana Para jugar con la transformación Ya Este sería mi combo Yo congelo Le meto esto La zeta Luego cargo con esto Le meto la zeta Y ya Y todo eso Así sería un combito básico Así que vamos a buscar Gentita ya Porque ya despertamos La fruta ya Suavecito no estaba acá Puta madre Suavecito cabrón Lo reventé tres veces Por las puras Sonta Mario Ya Bueno Te voy a jugar Con mi build Tanque Diamante Escudo Y harto Bonte en el culo Ay puta madre Pero ni soy Diamante Puta madre Un build De caca Ay Espera Es bien Tu Esto Oh Ciego Y mierda Si Mierda Que Cocu Plim Partido Termina Huevo Gané Huevón Que chicha Hueva Concha Tu Vale La Beba Ciral Uy chico Tenemos gentita Ahí Tenemos gente Ahí Para sacarle Su mierda A ver Vamos a cambiar Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y Ahí está Chicos Puta El combo De mierda Oh Concha Satoru Gorgojo Huevo Tenemos saca Huevo Saturo Gorgojo A ver Que es Este Huevo Usa Tridente Este Este Nivel 1500 Son Un PvP Saturo Gorgojo Ahí Está Chicos Vamos a hacer Un PvP Con Inmigo Saturo Gorgojo Ya Que dice Amigo Acabo De La Como Como Sos Buena Que Te Vamos a Dale Bounty Este Pibe Ya No Me está Haciendo Ni Mierda No Baja Ni Mierda La Fruta Huevón Y Es Que Estoy Jando Con Estadísticas Ah Ahí Ya Se Va Morir Toma Toma Estaba Matando Chicos Me Estaba Matando Mátame Mata Mi Hijita Mi Hijita Me Mato Huevón Puta Mario A ver Vamos a Pibe Así Sería Bajándole Vida Poco A Poco Así Time Andolo Ya Se Va La Mierda Ya Hoy Lo Esquivo Huevón Ya A ver Va Seca Su Mierda Con Eso Uy Puta Me Cae Muy Counter Ese Pibe Uy Counter El Pibe Puta Madre Se Murió Huevo Cada Año Por Segundo Que Ché Huevo Así Que Chanchos Vamos A Pepe Mano Ya Pez Un Pepe Insano Ves Oh Pibe Puta Madre Puta Pide Puta No Hay Gente Huevo Nivel 250 Hielo Versus Ice No Hielo Versus Fuego Lo Quito Ya La Pelea Del Siglo Ya Si Lo Mato Chicos Si Lo Mato Si Lo Mato Si Lo Mato Oh Hijita Que Ahí Está Chicos Matado Por La Gran Ice Puta Madre No No Hay Pepe De Gente Son Vergueta Es Vergueta Huevón O Vergueta No Hay Gente Puta Ahora Chicos Que Chucha Vamos A Hacer Acá No Hay Gente Porque Nunca Hay Gente Chicos Pero Como No Hay Pepe Vamos A Traer Con El Pibe Ya Puta Nadie Quiere Atraer El El Pibe Capitado Gatín Jokito Vamos A Tenerle Ya Tiene La Cabeza De Una Tread Tread Ya A Ver Hijita Que Tienes Para Atraer Hijita Ah La Tiene Harta Tirex Huevón Si Quieres Te Doy Una Más Ex Pez Un Speed Una Tirex Y Una Buda Winoluz Joder No Lo Se Habla Pipe La Pute Aunque Creo Que Oh Pute Pipe No Quiere Traear Puta Madre A Ver Pipe Sito Silencio Mierda Ya De Metida La Pepe Hijita Pepe Chicos A La Mierda A Ver Dónde Están Las Causas O Su Su Genkidam El Pata A La Mierda La Y Te Quema Huevón Puta Me Está Haciendo Versus Uno Hijos De Puta Están Matando Entre Ellos Puta Se Salvó Tu Causa Puta No Peleo Huevo A Nadie Mato Puta Madre No Agarre No Agarre Hice Un Pepe Por Fin De Mediabra Justo De Pese Huevo Que Pasa Hijita Yo También Puedo Jugar Yo También Puedo Jugar Hijita Yo Puedo Jugar Hijita Que Pasa Hijita En Vestida Penetradora De Mierda Está A Ver 3 2 1 Uy Puta No Le Dio Me Están Comiendo Los Mierdas Me Morí Por Fin Por Fin Me Morí Carajo Pero Primero Antes De Acabar El Dota Vamos Con Una Frutita Una Frutita Ghost Yo Encontré La Fruta Una Spider Acá También Vamos A Esperar Que Spawn Una Fruta Esta Fruta Yo Le Doy Un 8 7.5 De 10 A Diferencia De Kitsuna Son Muy Diferentes Esta Está Buena Para Combiar Para Empezar Buscar Bounty Y Practicar Con V Pero Chicos Yo Le Doy Esto Como Limita Mucho O Se Atender Ya Me Mis Combos Ya Está Buena Está Buena La Fruta Usen La Carajos Es Que La Frutita Shoes De Youtube Ya Estoy A 800 Meters De Acá Espero Que No Nos Romen Con Esto Acá Vamos El Video Si La Estaba Muy Buena Ya Dije Ya Mi 7.5 O Donde Mierda Es Creo Que Es Acá Si Si Estás Acá Y Pues He Grabó Como Huevonazo Esto Te Hagan Tanto Para Esto P Bueno Me Sirve Así Que Yo Me Dispido Yo Y Mi Amigo Pipilín Así Que Chicos Recuerden Que Tengo Otro Canal Donde Subo A Veces STV Bueno Yo Voy Dos Videos Así Que Chicos Dejen Su Line Si les Gusta Un Like Apoya Al Canal Y También Vayan Apoya Al Tengo